Hola chicos, soy Vicente. Os quiero preguntar una cosa. ¿Sabéis qué es una pata? ¿La mujer del pato? ¡Cua, cua, cua, cua! ¡No! Pata en español es pierna, pero de animal. Esta palabra la usamos en español con muchas expresiones y para eso os voy a hablar un poco de mí. Yo soy un chico que tiene muy mala pata. Por ejemplo, siempre que voy con el coche por la ciudad, la policía me multa. Tengo muy mala pata. Además, suelo meter la pata bastante. Digo cosas que no tengo que decir a personas que no debería. Soy un poco así, pero lo hago sin querer. Además, soy un chico bastante desorganizado. Soy muy desordenado en casa. Tengo mi habitación patas para arriba. Eso sí, el fin de semana, cuando salgo con mis amigos, vuelvo a mi casa a cuatro patas. Me tomo unas copas y a veces me paso un poco. ¿Os gusta? ¿Os interesa? Hay muchas más expresiones en español. Si queréis saber más, venid.